Hola a todos, soy DomPJC y esto es Assassin's Creed Origins Y bueno, ya sabéis, acabo de cargar el juego, así que habrá algunos, sí, ya hay algunos cortesillos Placa, 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 pero bueno, eh... Tendremos que combatir con ello, o sea, que no hay más De momento, tenemos que ir a la aldea, después de haber matado a... Ojito Pronto estarás con tus dioses ¿Y este quién es? No me estoy enterando de nada Bueno, tendremos que matar, bueno, será un general o algo Y tendremos que... Este es chungo, eh, ojito porque este es chungo En el capítulo anterior, os hago un pequeño resumen Pues nos cargamos, a ver, aquí tenemos los objetivos Y nos cargamos al escorpión, llamado Potino Eh, así que, bueno, fue muy épico porque cabalgaba encima de un... Más que cabalgar, bueno, encima de un elefante Elefanteaba, podría decir, sí En fin, muy épico, matamos al elefante Una locura Luego nos cargamos, bueno, al cargarnos al elefante Pues murió también Potino Vimos una pequeña conversación con él Y ya está, ¿no? Lo típico Y, bueno, eh, tocaría el otro objetivo Que de momento va a esperar También tenemos que buscar al hermano de, eh, Cleopatra La, el cual, pues, habrá que aniquilarlo Pero creo que lo aniquilaremos con Aya O eso parecía Por otra parte, el equipo es ese que veis Y la misión, pues, la batalla del Nilo Ahora mismo Nivel 31, mata a Septimius Vale, ya sabemos quién es Eh, Aya consigue hacer una señal al ejército del César Súper épico también Para impedir que los hombres del rey Ptolomeo Lleguen a Alejandría Vale, acude a la ayuda del César Para que pueda derrotar a sus enemigos Y dirigir a sus fuerzas en el campo de batalla Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo Con nuestro, eh, compañero, ¿vale? Con aquí, con, eh, Vale, Ctesigua Así que, bueno, antes de que me... Preparate para el juicio, Septimius Muy pronto estarás en la Duat A ver, que yo tengo flechas, colega Vale, ya no tengo misión O sea, ha sido decir Que tengo flechas Para, para decir que, bueno Para que veáis que Ojito, ojito, porque Tengo flechas de la otra Sí, tengo flechas de la otra, tío Pero como que no quiero Esta punta con una mierda Vale, vale, cuidado, 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 cuidado Joder, es que esto, 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 esto Ni insulta Claro, lo me ha dado ahí Me ha quitado un poquito de vida, la verdad Vale, cuidado, cuidado, cuidado Que se aproxima Y hay que mantener aquí un poquito Un poquito Ahí le hemos dado fuerte, eh Vamos a seguir Vale, vale, vale Igual, igual, igual No deberíamos seguir Mierda, mierda, mierda Ojo, eh Sí, pues toma, chaval ¿Cómo hemos esquivado ahí? Madre mía, cómo estaba Que parecía un cactus Con todas Con todas las flechas Oye, a esto lo llegamos a hacer En el nivel 28 Que yo estaba ¿Os acordáis hace dos o tres vídeos? Pues Lo hubiese flipado muchísimo ¿Me echabas de menos? ¿Cómo? ¿Será cabrón? ¡Alto, Bayek! Septimius, el romano Será juzgado con nuestras leyes ¡Mató a mi hijo! Dios Bonísimo, eh Y fijaos Ahí está el hermano de A ver qué pasa aquí, eh No le hemos disparado Ojo, eh ¿Y eso? Bueno, pues Al final ha muerto El hermano de Cleopatra Que es este Al final ha muerto Devorado por caimanes Pocodilo Ojo, confiámenlo Yo le llamo lagartijillas Y eso se mantiene El farabón ha muerto ¿Qué cojones? ¿Pero por qué él nota ese? ¿Por qué deja que nos pegue, tío? ¿El César? No lo entiendo ¿Por qué deja que nos pegue? Ok, vale Nos separa y ya está Pero el nota no iba a ser juzgado Por sus leyes Amarradlo o algo, ¿no? Parece que va a haber otra especie De subtrama o algo, ¿no? No sé Pero parece que los romanos Ahora van a ser los malos Al menos César Parece que se va a poner En nuestra contra Nosotros no hemos podido Vengar a nuestro hijo Que no me acordaba Que era Septimio Dos semanas después, gente Es ahora nuestro Hemos vencido A nuestro enemigo Solo yo Puedo guiar a Egipto A la nueva era De prosperidad Está César Pero no No sé dónde está Valle Ni allá Y han pasado semanas, ¿eh? Nojito Y ese es No jodas Ese es el cabrón El Septimio ese O como cojones se llame Uy Uy, uy A ver qué nos cuenta Haya Si es que podemos Hablar con ella Que espero que sí La verdad ¿Cómo mola la espada Que tengo aquí? A ver qué pasa Que por cierto Debería empezar a mejorarla También te digo A ver qué hablan Porque esto está cargando todavía Me cago en panini El mismo día Alejandría Distrito Popular El mismo día De las dos semanas después ¿No? Exacto Comprendo el odio en tu mirada Pero escúchame Habla rápido O puede que te la veas Con mi espada Ya no requerimos tus servicios Cleopatra te ha dado oro Lo siento, Haya ¿Lo sientes? Se lo dimos todo Le dimos la maldita corona Y ahora le defiende ¿Y dónde está la justicia? Septimius iba a ser juzgado por Roma César protege a la orden Es preciso pactar Para que reine Cleopatra El asesino de nuestro hijo Es vuestro aliado Haremos cuanto haga falta Para matarlo ¿Lo entiendes? Estás amenazando Muy cerca de los guardias César es culpa De la muerte de Ptolomeo Un faraón Un dios No puedo hacer nada Venga ya, chaval Al infierno con César El pacto lo hice con Cleopatra Dame tiempo, Haya Puedo arreglar esto Hasta entonces Por favor, cuidado No todo es lo que parece Traidor Normal que estén molestos, obviamente Tantas palabras Y no sé qué decir Cleopatra fue corrompida por Roma Y nos ha traicionado Ordenemos con Egipto La orden es más fuerte ahora Tiene a Roma Basta, pará Me equivoqué Es culpa mía Cuando murió mi hijo Respondí con ira Y con rabia Pero eso solo los fortaleció Somos distintos Pero luchamos juntos Para sentar a Cleopatra en el trono Fue un gran error, amigos Pero al menos eso Pero al menos eso nos ha unido Ahora los enemigos Se ocultan tras coronas Trabajan a la sombra de reyes y reinas ¿Quiénes trabajarán a la sombra del pueblo? Y aquí nace la orden de los asesinos, amigos Algo ha surgido de todo esto Algo que empieza ya Su nombre es Asasis Debemos seguir luchando Y defender la libertad del pueblo Por pequeña que sea Esta hermandad es la esperanza Y no necesitamos ninguna corona Nuestras creencias Nuestros valores Y nuestro credo Nos unirán Y prometo Que para todos los hijos de Egipto Voy a ser el padre Que no fui aquel día en Siwa Es duro, ¿eh? Por la hermandad ¡Por la hermandad! ¿Y qué le pasa a Aya, tío? ¿Aya no está muy conforme o qué? Es cierto Me equivoqué de diosa Hay algo que me intriga Septimius Tomó el cetro de Alejandro ¿Por qué? Cierto Flavio y él estaban obsesionados Con su tumba Es la clave Ya sabemos por qué Por los antiguos Seguramente, gente Los antiguos Algo muy, muy importante En... En Assassin's Creed Vamos a hablar con Aya ya Vea tumbada a Alejandro Magno Directamente Uy Pero tío El lag es increíble Con el Magno, tío Pero bueno Una sola cosa Que nos quede Siwa El resto de nuestra tierra No podemos parar a Aya Debemos encontrar al asesino de Jaemu Sí Y no fallaremos esta vez Y si no se buguea Mejor Ya sabéis que esto Se da unos cortesillos Que bueno Espero que no se Desincronice el audio Y cosas de esas Porque si no Me jodería bastante Una compañera Que te pesa el culo Otra vez, tío Venga, por favor Pórtate bien Ya sabéis que al cuarto de hora Pues estas cosas se quitan Por... Yo que sé No sé si son temas de carga Entre mapas Otro montón de cadáveres Nos dará la razón Ok Hace mucho tiempo Que no pasamos juntos Más que unos pocos días Por ahí, no me lo imaginaba De verdad Parecen minutos Vaya La senda que recorremos No es nada fácil Solo si piensas en días No en objetivos, Bayek Vamos Hay que darse prisa Voy, voy, voy Compañera Espérame Vale, por suerte No me han visto Es que me van a ver Vale, vamos a ver Si así Creo que lo he hecho De puta madre ¿No, gente? Siento el sigilo Vamos, vamos Para abajo Para la tumba No hay nadie Ojo Me están luchando ahí No sé si luchando De verdad LOL No tendríais Que haber venido Deja A mi mujer Me revienta el quiero Ahí está Y ahí está Esa es mía Ya Señor Apolodoro, tío No te muevas Flavio Flavio estaba detrás Puto Flavio Flavio mató a Gemu Vinieron aquí Me quitaron el orbe El orbe, tío Van a Siwa Siwa Valle Allá Vuestro pueblo Peligra Id Bueno, el orbe Entre el orbe Y el cetro Que son Como herramientas De los Antiguos De los divinos Antiguos Ya me entendéis De la antigua civilización Está esto ¿Hades? Ah, bueno, griego Claro Vale El león Flavio Pues tenemos a uno nuevo Que enfrentarnos Las consecuencias Nos dan unos 6.000 Subimos el nivel 33 Oh yeah Un punto de habilidad Salud Y daño Aumentados Y el pasado Final No sé Si esto es el final Gente Voy a pillar un momento El móvil Para ver Los capítulos Que quedan Por curiosidad Más que nada A ver Assassin's Creed Origins Guía No me ha pillado Guía Como he dicho Muy lento Hablando de lento Aquí me va un poquillo mal Ahora Lleva mejor Hasta los animales Cierto Como si una plaga Les ha asolado el pueblo Y muertos No Hace tiempo Que deberíamos haberle sacado Las entrañas Vayamos a la cámara La cámara Donde murió nuestro hijo El pasado final Se llama Bueno Todavía nos queda Todavía nos queda Bastante Lol Acabad con los intrusos Mira yo me voy a bajar Tío Porque es que me fallo mucho Me cago en todo Y me tira Ah que la Allá Que allá Allá ha sido herida Bueno, bueno, bueno Y yo también Aún o menos Que claro Pensándome Es que me da esperanza Pues normal Arriba allá Todavía queda camino Por recorrer Vale Vámonos Joder Ni animales Estuvo Han Matado todos Prácticamente Quedan todavía No cuantos capítulos O sea que no No es el final A no ser que ahora Los capítulos duren muy poco Pero Pero todavía queda Estamos en el Pasado Pesado Perdón Pesado Final Pesado Que había yo leído Pasado Final Amigos Pasado Pesado Final Pesado Pesado Final Igual Igual nos cargamos A A No sé Es que no tengo ni idea De lo que va a pasar Era Flavio Todo el rato Trajo a César Y a los romanos Aquí Para conseguir el poder Nos fiamos de él Hicimos mal Yo desde que César Nombró a Flavio Dije yo Uy Uy Este tío No lo comenté Por desgracia Pero Lo pensé Gente No lo comenté Porque estaban hablando También te digo Pero bueno Deprisa mi amor Me encanta Tío Mira Vamos a pillar flechitas Que eso nos viene Estupe guay Gente Estupe guay Venga Vamos a continuar Bajamos poquito a poco No me rayes Vale Compórtate Chaval Y hay que Irse Hacia donde Más abajo Tío Por donde Por donde Por aquí No Ah vale Ya sé donde es el sitio Gente Ya sé donde es el sitio El amigo está Pues eso Muy Muy cegato El pobre Venga Tronco Como me vas a ver Colega Entiendo que Mira No quiero problemas Amigo En serio Me ha dado Ahí está Ahora sí Lo hemos hecho bien Que como digo El mando tiene delay Aquí es donde Hicimos nuestro Primer asesinato Noté de la vuelta Noté de la vuelta Noté de la vuelta Perfecto Y por aquí Había diferentes zonas Catacumbas No sé dónde está Aya Yo la he perdido Aya No lo podemos cargar A los dos A que tú no te lo cargas Y lo cargo yo Aya Van a sacar La antorchita Gente Ojito ¿Eh? La cámara Parece que les da miedo Abrir la puerta Están huyendo Cuidado No sabemos Que hay dentro Ojo 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 El mundo Una tierra Sí Pero si estamos en ella Amiga Estamos en ella Ahora mismo Y vas a ver El Nilo Por ahí arriba ¿Quién creó esto? ¿Los propios dioses? Es la historia del mundo Vayek Vayek Ojo 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 Que tu vida termine aquí En el polvo del desierto No sé quién era Ahora no lo recuerdo Han matado a A mi mejor amigo Que putada Tío ¡No! ¡No lo dejaré aquí! ¡Me he hecho un funeral digno! Esto es todo fuerte, Valle. Está ahí cargando con 70 kilos. O 80. Perfectamente. ¡Al carajo! ¡Juega de ahí! No, broma. La madre lo superó bastante bien. Pero nosotros nunca lo hemos superado. La muerte de nuestro hijo. Vale. Saca el cuerpo de Hepzzefa. ¿Hepzzefa no puede ser el del principio del juego? Creo que sí, ¿no? Cuando nosotros teníamos pelo y tal. Creo que sí, creo que puede ser ese. Es que como hace tanto, tanto tiempo... Además salimos justo por aquí. O sea, molaba un montón. Mira, ese... ¿Qué cojones está pasando aquí? Que es que como que he visto sangre salir. A ver, a ver lo que nos cuentan. Los romanos entraron en la cámara. Septimius y Flavio. Tenían objetos que la abrieron milagrosamente. Lo he fijado. Esa es la lanza con el orbe. Dios, madre mía. No está muerto. Supongo que lo mataría nada más. Entraron aquí. Y surgió un fuego azul. Yo traté de escapar. La aldea entera perdió el juicio. Y se desplomó. Claro, tío. Han destruido Siwa. Deben morir. Hay que poner fin a esto. Váyek, allá. Las oraciones de todo un pueblo os acompañan. Daremos descanso a Hepzzefa. Después, buscaremos justicia. Madre mía, tío. Madre mía, vale. Por eso está todo el pueblo como ahí tirado. Eso es lo que pasaba... ¿Os acordáis de Assassin's Creed 2? Cuando he hecho... Que vengan los embalsamadores. Rezamos para que Anubis acepte este adorno que sustituye a su corazón. Y que Hepzzefa pueda caminar libre en el campo de juncos. Hepzzefa, viejo amigo. Siwa te necesita, Hepzzefa. Añoro nuestras charlas, Hepzzefa. ¿Y la cerveza? Hepzzefa. ¿Dónde estás, amigo mío? ¿Paseando por el campo de juncos? Bueno, suficiente, gente. Váyek, Hepzzefa habría querido que tuvieras esto. El arma que tanto apreciaba. Es un honor. Es un honor, pero igual no me la pongo, amigo. No, hombre, sí. Habrá que ponérsela, digo yo. A ver, misiones. Tenemos el pesado final todavía. No dan 3.000 de experiencia. Que bueno, está bien. Y equipo. Aquí lo tenemos, gente. Aquí lo tenemos. Esta es la que me voy a quedar. Que es la espada Artema. Que es del Final Fantasy. Juego que tengo y que tengo muchísimas ganas de jugar. Pero es otro juego larguísimo también. O sea que es una locura. Luego tenemos la espada esta, Lobo Dorado. Que también me parece que es del... No, no sé de qué es. Pero bueno. Tenemos la Artema. Lo ves, la misma espada de tal. Lo he comentado. Y luego tenemos la espada nueva, que es esta, ¿no? Me imagino. No estoy seguro. No, la espada nueva es esta, perdón. Espada de Hexefa, se lo pone ahí. Legendario. Vamos a hacernos con él. Probabilidad de crítico. Adrenalina al golpear y quemado. Ojito, porque no es nada... No es moco de pavo, gente. No es para nada moco de pavo. Este quita 323. 3 y 344. Este tiene probabilidad de crítico 3. Este creo que tiene lo mismo. Luego adrenalina al golpear más quemado. Y regeneración de adrenalina 3. Y salud por crítico. Que eso es lo que mola. Que nos da salud. En fin. Que nos la colocamos. Y ya está, ¿vale? Bien, siguiente. Aquí puedo pasar. ¿Ok? Y aquí está nuestra mujer. Y aquí está nuestro hijo enterrado. Unos aldeanos atraparon a un legionario para interrogarlo. Flavio se dirige a Cirene. Y Septimius a Alejandría. Yo mataré a Flavio. Hay una granja en la frontera de Cirene. Puede que allí alguien haya visto pasar a Flavio. En cuanto a mí, le arrancaré el corazón a Septimius. Madre mía, me mola, me mola. Parece que la tragedia nos sigue a donde vayamos. Quizá deberíamos aceptarlo. Es duro. No quiero abandonarte, pero... Cada vez que piense en ti, pensaré en Gemu. Y en todo lo que hemos perdido. Yo también. Mientras tanto... Me mataremos. Oye... ¿Uno rapidito aquí en la tuba? No, no, es broma, es broma. Está mal, que siniestro todo, ¿no? Es creepy. Vale, pues venga, ahora sé que sí, nos vamos. ¿Nos vamos por dónde? Porque no sé por dónde en la salida, gente. Otra vez. Hola, Ayala. ¿Qué pasa? Por cierto, por cierto, por cierto, interactuado. ¡Ojo! Mira las manitas. Ha pasado mucho tiempo, hijo. Pues sí, ha pasado mucho tiempo. La verdad es que sí. Tanto tiempo que no sé ni salir de aquí. Vale, por ahí, ¿no? Me cago en todo, chaval. Mira que estaba cerquita. Bueno. Dos mil y pico metros. Igual podemos hacernos ahí un viajito rápido. Que tampoco... Uy, uy, uy. Mira dónde está el sitio. Vale, pues de viaje rápido, nada. Vamos a ir para... Para ningún lado. Vamos a ir para acá de momento. Vamos a llamar a nuestro fiel hipopótamo. Hay bromas, unicornio. ¿Te imaginas un hipopótamo, chaval? Molaría un huevo, ¿no? Un hipopótamo. A lo menos de hipopótamo. O de elefante. Un hipopótamo molaría más, la verdad. En fin, vamos a seguir el camino. Y vamos a mirar un poquito también con nuestra... No me acuerdo ahora cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, con el águila, ¿vale? No me acuerdo el nombre que le puse. Porque si no recuerdo mal, tiene un nombre. Esto, esto mola un montón. O sea, estar con el águila aquí, así. Y mientras tanto, estar avanzando en el mismo tiempo con el otro, tío. A mí esto, de verdad que me flipa. Y me flipaba en su día y me sigue flipando. Bueno, estamos subiendo toda esta colina montañosa. Está a 800 metros. El objetivo primero que he puesto. Está lejillos, pero bueno. Es lo que hay. Vamos a ver si por aquí hay algo. Por allí tiene pinta de haber una especie de atalaya típica. Vale, la cosa sería... Vamos a irnos con Bayek. Y la cosa sería el descubrir zonas para... Bueno, pues para ver un poquito todo, ¿no? De... De sincronización, gente. Para sincronizarnos. Y saber todo lo que hay alrededor. ¿Me perseguían? No sé que me perseguía. ¿Es un lobo o algo? Pero, por favor, que me deje. Que no estoy yo para mucho más, ¿eh? Estoy... Manteniendo fuerzas. Para solo una persona. O sea, es Flavio. Y supongo que también nos deberíamos quejar de... Quejar, no, vengar, perdón. De... 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 De César, ¿no? Deberíamos, pero bueno. A ver esto qué cojones es, gente. Ah, amigo. Vale, esto lo tenemos que romper. Lo que pasa es que estoy muy malo. ¿Cómo mola la espada de fuego, tú? Vale. ¿Destruir a la estatua del rey Ptolomeo? Pues mira, destruida. Genial. Nos dan 450 de experiencia, que ha usado. Aunque ya no nos van a ayudar. Nada. Aunque... Las masacres que nos están haciendo ahora, disparándonos. Me parece muy bonito. Vale. En cuanto a atalayas o zona para... Vislumbrar. Ahí podría haber alguna. Es que no lo sé. Pero lo suyo sería pillar alguna, ¿no? Algún punto de... ¿Cómo decirlo? De sincronización, gente. El sincronizarnos sería bastante importante. Estamos todavía a mil metros. Pero es un modo de pavo. A ver, intento ir ahí. Gracias. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Igual es una misión secundaria que, la verdad, no me interesa ahora mismo. Lo que me interesa es subirme y... Una ubicación guarida de leones. Bueno, guarida de leones, pero tú me dirás, ¿no? Tiene un poquito de sombra. Va a decir sangre, pero no era sombra. Y allí parece que hay... A ver, mata. Allí parece que hay cosas importantes. Bueno, continuaremos al punto indicado, gente. Y la guarida esta de leones, ¿qué es lo que hay que hacer? Mata al animal. Uno de uno. Pero no sé dónde está. Así que si no sé dónde está, no puedo matarlo. Tendría que, obviamente, buscarlo. Imagino que estaría por aquí, pero bueno. No lo encuentro. Pues tampoco me voy a poner a buscarlo ahora. Si yo lo único que quería era una atalaya. Creo que hay una atalaya en el pueblo, aquel que hemos visto. Que está justamente en la dirección opuesta a la que estamos viendo. Pero claro. Está opuesto. O sea, no... No quiero perder tampoco tanto tiempo. Así que bueno, nada. Continuamos. Flavio debería haber pasado junto a una granja... ...cirenaica. Pues venga. Vamos a ello. Nueva región descubierta. Son nuevos niveles también. No tan experiencia por descubrir la región. Fijaos porque ahí hay zonas. Pero pueden ser bastante curiosas, amigos. Hay que tener cuidado aquí con la caída. Puede ser bastante fatídica, gente. Vamos. A ver si podemos... Ahí está. Bajar por aquí. Genial. Y bueno, ahí tenemos diferentes campamentos. Vamos a ir bajando por aquí ya que podemos. Y toparnos con un pequeño sendero que de momento no es posible. Y ahí eso no se puede saber muy bien lo que es, ¿no? Ok, a ver. Yo ya sé que es un campamento. Está claro. Pero... No sé. Me molaría el poder visualizarlo con la propia águila. Para mi gusto, ¿eh? En fin. Quedan 600 metros. Ya queda cada vez menos. Y además encontramos un pequeño sendero. Seguramente nos lleve hacia el objetivo. Porque tenemos misiones también que podríamos realizar más tarde, más adelante. Mira, ahí tenemos una cosa que es muy importante que la vamos a colocar. Que de momento, pues no me interesa, ¿vale? Ir hacia allí. Pero si me interesa saber dónde está, ¿no? Ese punto de... Es más, está cerquita, tío. Vamos a ir ya de paso. Igual tenemos que ir luego. Pero yo soy así de crack. Vamos a ir ya porque quiero, gente. Vale, por aquí podré pasar hasta el otro extremo o no. Tengo mis dudas. ¿Por la cuerda podemos ir? No. Pero por aquí sí, al menos. Ok, ok, ok. Lo han pensado, lo han pensado bien. Estupendo. Pues vamos a continuar hacia arriba, gente. Rapiduti. Ahí está. Vámonos. Pillamos esta ubicación que es bastante importante. Para saber todo un poquete. Vamos, tú puedes. Tú puedes, fallec. Perfecto. Nos sincronizamos. Vemos todo lo que hay a nuestro alrededor. Y bueno, ya sabemos dónde está cada zona, gente. Por lo que luego podemos ir a sitios más rapiduti. Saqué al tesoro, CO3. No lo vamos a hacer ahora. Es totalmente absurdo. Vale. Al igual que es absurdo irme para acá. Lo que quiero, amigos, es volar. Vale. Ay, creía que llegaba ahí, pero no. No he llegado, gente. Muy bien. Pues nada. Continuamos la marcha. Llevamos ya casi 40 minutos. No me gustaría alargar en demasiado el capítulo, como fue en el anterior vídeo. Pero este lo vale. Tenemos que vengarnos. Tenemos que intentar ir a por Flavio. A por Flavio, perdón. No sé si tardaremos mucho en matarlo, ¿no? Pero me gustaría, me gustaría dejarlo en este capítulo resuelto. Y si no, pues es lo que hay, gente. Y si no, pues es lo que hay. No he visto a más nadie. Flavio que está por aquí descansando. Pues le voy a dar descanso eterno, gente. Están aquí unos cuantos muertos, ¿eh? Y no son romanos. Uf, Flavio, ¿qué has hecho ahora? Uy, los han esclavizado y todo, ¿no? ¿Los están ejecutando? Para, no soy tu enemigo. ¿Qué está pasando aquí? Ah, claro. Lo han dominado mentalmente. Por eso estaban todos como conmocionados. A Flavio. ¿El procónsul? Ese sucio saco de mierda. Mató a mi hijo. Arrasó mi pueblo. Y ahora marcha por tus tierras a la luz de Amonra. Ven. Soy Bayek de Siwa. Revisemos la granja. Busquemos supervivientes. Praxila. De esta tierra de locos. Praxila es la chica. ¿Por qué haría, Flavio, algo así? Estaban en su camino. Vale, es que quería que iba a seguir hablando algo. Ojito, ¿eh? Será mejor que no me vean por aquí. No me jodas, colega. No me jodas, colega. Pero muévete, cojones. Yo venga ya, chaval. Que no quepas por ahí. Me lo flipo un poco, cojones. Pero bueno, entiendo. Muy bien, campeón. Mar por culo. Venga, compañera. Que ya no me acuerdo de tu nombre. Vámonos. Ahí hay alguien, ¿no? Hola. Nene, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Capas rojas y el pusilánime con la cabeza de león. Escogieron a los fuertes, granjeros, mi hijo, cadet, todos. Luego vino él. Ojos oscuros, parecía un cuervo. Me dieron ganas de lanzarle piedras. Llevaba algo dorado en las garras. Lo mantuvo en alto y graznaba mientras caían ante él. Algunos por su mano, otros por sus seres queridos. Contra natura. Todos gritando, llorando, corriendo, muriendo. El fruto. Nadie se fija en Neneth. La vieja de los ojos nublados. Es ciega. Pero yo en ellos sí. No grité. Me mordí la lengua hasta que me hice sangre. Encontraremos a los hombres. ¿Qué hicieron esto? Date prisa, niña. El cuervo voló al norte al hogar de la cazadora. Eso graznaban los capas rojas. Me traerás a Cade de vuelta. Lo haré. Flavio también se llevó a mi hijo. Llevemos a Neneth a mi carro. ¿Vas a seguir a Flavio? Ah, pero si ver, sí que ver. Vale, quería que era ciega con... Como decían, nublados. Pues no sé. Nublado medio ciega, habrá querido decir. Por todos los hijos. Por todos, por todo. La venganza no será por el mío solo. Debes echarlo mucho de menos. Ni tanto. Cada segundo, despierto o dormido. Una putada, tío. Os volveréis a ver en el campo de juncos. Eso espero. ¿Neneth habló del hogar de la cazadora? Sí, Cirene. El refulgente pórtico de la conquista romana. Está al norte. Si Flavio está allí, lo encontraré y destruiré cada fibra de su ca. Ok. Vale, pues escolta a Prixina, pero... Vale, ok. Cuando llegues a Tirene, busca a mi amigo Diocles. Le confiaría mi vida y la tuya. Es un magistrado que escucha a los demandantes en el agora. Dale esto. Ojalá remita la locura en esta tierra. Yo rezo porque encuentres justicia, Bayek. Ok. ¿Por qué se llevarían al hijo de Neneth? La sombra de la ciudadela sobre Cirenaica es alargada. Los rumores dicen que el general Agripa y Flavio se preparan para la guerra. Soldados. Necesitan soldados. ¿Contra Egipto? ¿Acaso dudas de su ambición? No. No pararán si no intervengo. Llevaré a Neneth a mi clínica en Balagre, al sur del templo de Asclepio. Aunque allí ya tenemos bastantes problemas. El templo de Asclepio, el dios de la medicina, gente. Vale, mantén. Jugar con fuego, nueva misión. Manzana podrida. Nivel 35 y manzana podrida a nivel 35. Estamos a nivel 33. Se nos está escapando otra vez el tema del nivel un poquito. Pero bueno, estas son misiones que son secundarias realmente. A ver, si son misiones secundarias. Las podría hacer yo tranquilamente. Necesito unos 7000 puntos o 6000 y pico realmente. Así que mira, entre esto y esto prácticamente, pues, pillaría además una lanza legendaria. La cual creo que me da un poco igual. Y podríamos hacerlo en el próximo capítulo, ¿no? Podríamos intentar hacer estas dos misiones y estas otras dos misiones. Y yo creo que con todo eso llegaríamos al nivel 34 perfectamente. Y bueno, no diría que nos acercáramos al 35, pero al nivel 34 estaríamos. Y luego estaríamos ya preparados para el pesado final, que nos dan solo 3000 de experiencia. Aunque podemos hacer primero el pesado final y luego hacer las misiones secundarias, ¿no? Aunque también teniendo en cuenta que tenemos aquí una misión secundaria al ladito, como que me da un poco de pena el no hacerla. En fin, ¿lo vamos a dejar aquí o hacemos una misión secundaria? Vamos a intentar hacerla, ya que el tiempo va muy bien. No, 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 no. El vídeo ha quedado muy épico como para cerrarlo con una secundaria. Mañana haremos secundaria, gente. Pensaba no hacer más secundaria, pero seguramente haga dos o tres vídeos más de secundarias. Unos dos, creo yo. Pero bueno, espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por la gente que lo ve y apoya el vídeo y el canal. Muchísimas gracias a todos aquellos que aparte de verlo, pues eso, dejan una manita arriba. Y si encima dejan un comentario, pues más agradecido que estoy. Y muchísima más motivación que me dan, la verdad. Muchas gracias, un saludo. Y hasta más ver. Adiós.